Ahora fue habilidosa, y pues lastimosamente no se nos da el resultado, pero creo que cada una se va con la satisfacción de que udimos lo mejor de nosotras. Bueno, y todo que fuera mayor la golea. Eso sí, pues gracias por ello. Bueno, ¿queda acción todavía para Nicaragua? Ya ahorita ya pasó la página. Nicarica era el primer partido, ahora ya no, enfocado contra El Salvador, que es el FLEX. Bueno, podemos cambiar el resultado ahora, lo que está aquí, y pues, ¿cuál es el Salvador? Gracias, mucho éxito. Gracias, muy amado. Gracias, aquí está Melisa Herrera, también vamos a tratar de escucharla también aquí en Colombia, el nuevo presidente de Toscarrín. ¿Cuál es la? Gracias. Bueno, Melisa Rampia, muchas gracias de Lina, que van las jugadoras. Aquí ya ahora sí para el estudio, y vamos a tener, por supuesto, más detalles de la conferencia de prensa. Voy con usted, Leonardo Cordero, aquí en Colombia. Dos países en sintonía, gracias Rodolfo. Ahí ya pronto vamos a tener las conferencias de prensa. Ahí estará la que elige a la selección de Nicaragua. Vamos hablando de Elina Dixon y Amelia Valverde por Costa Rica. Saca los primeros tres puntos Costa Rica ante una difícil selección de Nicaragua que tuvo en su portera, Ángela Lorena Gutiérrez, la gran figura indiscutiblemente del partido. Fue figura a tal punto de que evitó un resultado más abultado a favor de la selección de Costa Rica que dominó totalmente el partido. Tal vez lo más importante fue la zona defensiva del equipo nicaragüense, pero sí no tuvo la oportunidad a nivel ofensivo. Fue su gran deuda en el partido, en especial en la segunda parte. En primer tiempo tuvieron una posibilidad con un remate de larga distancia en tiro libre y que picó y que la portera de la selección de Costa Rica, Noelia Bermúdez, envió al tiro de esquina. Pero en el segundo tiempo Bermúdez pasó de vacaciones. No llegó ningún solo balón. Se circunscribió, decíamos, solo a defenderse porque el ataque era constante de la selección de Costa Rica hasta que cayó la primera anotación en piernas de Priscila Chinchilla. Y luego vino el segundo tanto con la que ingresó en el partido que fue María Paula Salas para el segundo gol de nuestra selección nacional. El próximo domingo estará jugando Nicaragua frente a la selección de El Salvador. Por cierto, ahí andaba el cuerpo técnico del equipo salvadoreño. Y el martes Costa Rica se estará enfrentando Rodolfo a la selección de El Salvador. Rodolfo Méndez en la parte baja y de fiesta con Pro. No, porque ahora sabemos cómo hacerlo. Leo viene a la conferencia de prensa con la entrenadora de la selección de Nicaragua, de Edna Dixon, que va a ingresar ya, ya está por acá. Y vamos a tener el detalle de la conferencia de prensa con la seleccionadora de Nicaragua. Buenas noches a todos, ¿verdad? Y gracias, yo creo que primeramente, de venir a esta fiesta de fútbol. Siempre es emocionante cuando se impide que hay gente que puede subir este domingo. No importa si vienen a poder atentir, porque no hay gente que paga, porque ya no hay gente que está en todo, en las regiones, es mucho bueno. Les vamos a pedir, por favor, a los medios que están en vivo, que empiecen con las consultas. Por aquí. Buenas noches, señora Edna Dixon, Adrián Barbosa de Monumental, estamos en vivo. Un equipo muy defensivo, con una portera extraordinaria. ¿Qué se ha trabajado? Sobre todo el avance que ha tenido Nicaragua hoy, Costa Rica fue muy superior en conducción del balón, en mantener el balón, pero muy, muy bien estructurado el equipo atrás. Me gustaría que nos hablara un poquito sobre ese trabajo que viene haciendo la selección de Nicaragua. Muchas gracias. Ok. La verdad es que sabíamos que Costa Rica iba a ser un rival complicado. Preparamos mentalmente a las chicas. Para nosotros es un rival que siempre da gusto competir con él, porque es una oportunidad que nosotros tenemos de competir con un gran de la región. Ya hables no solo a nivel de un CAF, sino a nivel de CONCACAF. Y pues, la verdad es que es un trabajo, yo creo que es mucho mental. Yo creo que reconozco que la parte defensiva, la mente, tiene que jugar un papel fundamental. Aparte de eso, tenemos un relevo generacional importante para Nicaragua. Nuestras jugadoras, a no ser por la portera y una más que estaba ahí en el campo, son jugadoras que pasan los 25 años y después queremos hacer un trabajo que sea para rato, para Nicaragua. Buenas noches. Carlos Chinchilla para Teletica Radio. Después de lo visto hoy, el partido con Costa Rica, ¿qué tanto le cambia para el partido siguiente y poder, obviamente, lograr el objetivo de la selección de Nicaragua? Bueno, la verdad es que las cosas van... Vamos ahora a cambiar el chip y yo creo que el siguiente partido sabemos que el Salvador estamos más parejos en cuanto, digamos, al nivel que hemos venido mostrando. Creo que el planteamiento tiene que ser diferente y como lo venimos haciendo, disfrutar y hacer lo mejor que se pueda. Mañana, muy buenas noches. Adriana Hernández, para Tedemás. ¿No tuvieron fogeos ustedes, verdad, antes de este encuentro y de esta eliminatoria preolímpica? Cuéntenos un poquito sobre eso, porque también me imagino que el trabajo que hicieron ustedes, pues, recayó mucho en eso, en no tener fogeos. Sí, pues, te das cuenta que venís aquí, que los fuegos son prueba-error, y de repente te encontrás en un torneo donde te vas a encontrar a una selección tica que viene de hacer un Panamericano muy bueno de un torneo posterior y que trae mucho ritmo de juego y venís prácticamente vos como selección a ver que si lo que has entrenado en algún momento y que has jugado con los juegos locales, pues, te va a servir o realmente, pues, vas a tener que ir cambiando sobre la marcha. Creo que nos hubiéramos ahorrado mucho tiempo si hubiéramos hecho fogeo. Yo creo que ahí tenemos que mejorar. Yo creo que es un trabajo que, pues, de mi federación, que tenemos que mejorar. Buenas noches, María Fernanda Murillo para Deportivas del 13. Vimos jugadoras claves para Costa Rica referenciadas completamente, ¿verdad? Mujer por mujer, inclusive dobleteadas hasta presionadas. Más allá de eso, ¿dónde radica para ustedes el éxito hoy de que Costa Rica haya tenido contra ustedes este partido tan complejo? Pues, yo creo que lo que decía es mental. Mis jugadoras siempre quieren jugarle a Costa Rica. Algo que nos motiva, yo creo que es bonito, porque, como lo decía anteriormente, es un grande del área. Y es algo que, desde que yo jugaba, jugar con Costa Rica es algo que a uno de por sí ya te emociona. Entonces, aparte de eso, creo que la concentración, la gana, sabemos que hay cosas que mejorar, muchas, muchas, pero que hoy podemos sacar tres cosas buenas o más. Y con eso ya estamos sobre el camino del crecimiento y eso para nosotros es positivo. ¿Alguien más? Buenas noches, profesora. Justamente un poco hablando sobre eso, el desarrollo y la estructura que puede haber en el fútbol femenino de Nicaragua, que aquí no tenemos mucho conocimiento. Si nos puede hablar un poco sobre eso y si son partidos como el de esta noche los que les permiten a ustedes crecer. Sí, te voy a empezar con lo último. Creo que esto es lo que a nosotros nos va a dar crecimiento. Hacer una gira de repente por Latinoamérica, como lo viene haciendo Costa Rica, quizás vas a irte a Nicaragua con 6-7 o te vas por Europa o te vas por Asia y te vas a hacer 7-8 goles, no es negativo. Creo que eso es lo positivo, porque solo así uno prende, solo así uno crece. Creo que la estructura, tenemos una primera división que ya tiene muchos años de estar, inclusive yo creo que fui parte del primer año que se hizo esa primera división. Pero creo que nos hace falta más, hace falta más inversión, hace falta que la empresa privada cree en nosotros. Yo creo que las chicas demuestran que esto no es por una parte de lo que recibimos, sino cómo nos sentimos posterior de hacer un partido. O sea, yo te pongo de ejemplo ahorita mismo la portera. Una chica que pasó siendo suplente 4 o 5 años, es máster en matemáticas, es profesora en mi país, da clase, o sea, es una chavala que te digo, pues, entonces, ¿cómo se va a ir a acostar esta noche esa muchacha? Con toda la emoción, con todo, entonces, esto es lo que nosotros le regresamos al pueblo de Nicaragua. Esta emoción, esto de decir, dejamos el alma en cada partido. ¿Alguien más? Además, le agradecemos mucho a la directora técnica de Nicaragua, Edna Dixon. Buenas noches. De la seleccionadora de Nicaragua. Bueno, esto último, Leo, hay que rescatarlo, lo de la portera, ¿verdad? Suena profesional y aparte de eso, se convirtió sin duda alguna en la mejor futbolista de la selección de Nicaragua. Sí, y lo que vienen a hacer ellos, ¿verdad? Que es a crecer, así como a nosotros nos tocó en un momento determinado ir creciendo y que nos falta también a nosotros trabajar mucho. Desgraciadamente, hay que decirlo así, tenemos en el área prácticamente dos grandes potencias, empezando por Estados Unidos, que Estados Unidos es una potencia general mundial. Pero bueno, sí hemos crecido, y en ese camino creo que va la selección de Nicaragua. Y lo dijo la entrenadora, y observamos una selección mejor conformada, y con una portera que yo le cuento, aquí cualquier equipo, a mí, yo de vez en cuando veo el fútbol femenino, no puedo decir que siempre, porque ahí tenemos que cubrir el fútbol masculino, pero le cuento que esta portera aquí, perfectamente podría encajar en cualquier equipo, lo que pasa es que es profesional, da clases de matemáticas y demás, pero nos alegra, nos alegra por Nicaragua, ¿por qué? Porque vea, en un país, netamente, béisbolero, lo que el fútbol se ha transformado en los últimos años. Yo recuerdo a Rodolfo, en una oportunidad le hice una entrevista al que fue presidente por muchos años de la Federación Nicaragüense, que ya murió, el señor Rocha, el don Julio Rocha, y él me decía, no se extrañe que en unos años, cuidado, si el fútbol, que es el más universal de los deportes, pueda llegar en un momento determinado a desplazar el béisbol. Es lo que está pasando en el fenómeno en Panamá, otro país, eminentemente, béisbolero, pero que el fútbol también ya ha ganado mucho, mucho terreno, ya clasificaron una Copa del Mundo. Me decía, vea, en Nicaragua, cuando juega Real Madrid-Barcelona, es una locura también. Entonces, esa universalidad que da el fútbol, se ha calado en países vecinos que han sido históricamente béisboleros. Y hoy nos alegra, porque es una selección que, me parece, ha crecido mucho, y creo que, como ella dice, este tipo de fogueos, este tipo de partidos, es lo que hace que la gente se involucre más y se emocione más, precisamente, con el fútbol a Nicaragua. Pero, Maglia, escuchamos a Amelia, la técnica nacional. ...opción del fútbol, es importante, hasta increíble en algunos momentos, pero, bueno, lo más importante y con lo que más nos quedamos en este momento es con los tres puntos, con dar el paso, con haber podido ganar y, sobre todo, que el equipo está bien. Y ya replantearemos, veremos qué trae El Salvador, que juegan contra ellas el domingo, para valorar y plantear el partido del martes. Pasamos a las consultas. Hola, doña Amelia. Buenas noches. Adrián Barbosa, de Monumental. No cabe la menor duda que Costa Rica fue muy superior durante los 90 minutos, un 80% de la selección de Costa Rica. Me parece que a veces no se tomaron las mejores decisiones cuando llegaron frente al marco. Y luego, el no ingresar el balón para hacer la primera notación, como que se bloquearon un poquito. Ahora, el trabajo que hay que hacer ante El Salvador, porque todos quieren jugarle bien a la selección de Costa Rica, ¿cómo mejorar y tomar esas mejores decisiones cuando se requieren? Gracias. Bueno, yo creo que fue un patrón bastante claro, ¿verdad? Quizás si nos hubiera ingresado una de las primeras opciones del primer tiempo, hubiera cambiado un poco el partido. Sí hubo un tema, sobre todo a partir del minuto 15 al minuto 35, que empezamos a ser un poco imprecisas, nos desorganizamos, y no hay duda de que las decisiones no fueron las mejores, ¿verdad? Sin embargo, en el medio del tiempo replanteamos algunas cosas, ¿verdad? Llevamos un poco a la calma, a la tranquilidad. Sabíamos que si seguíamos llevando el volumen del juego y tener el control de la pelota, en algún momento iba a caer. A Dios, gracias, así fue. Y ya como le digo, que vamos a esperar a ver qué nos presenta El Salvador, que es un equipo un poco distinto, que maneja un poco mejor la contra. Siempre tiene jugadoras con características muy buenas, sobre todo nueve y volantes por afuera. Así que, como ya lo menciono, es algo que claramente vamos a valorar, a trabajar, y bueno, para plantear el partido de lentes. Buenas noches, doña María. Buenas noches. Carlos Cinchilla para Teletica Radio. Ya usted lo mencionaba, las opciones de gol que se fallaron estaban claras, ¿no? Y las muchachas en algún momento se desesperaron. ¿Cómo fueron esos momentos en donde se le veía a usted primero llamando a la calma, y luego del gol cambiaba completamente, ¿no? Más bien era aprovechar esa motivación del gol. Sí, bueno, sobre todo en primer tiempo fue cuando percibí quizás un poco más de, no sé si llamar desesperación, un poquito de ansiedad, ¿verdad? Recordemos que llevamos seis años y medio jugando de visita, ¿verdad? Que estamos en un escenario completamente diferente. La última vez que jugamos acá jugamos por puntos, pero a Juegos Centroamericanos, y el escenario era muy distinto. Ha sido una semana un poco atípica, ¿verdad? Sobre todo a nivel mediático, a nivel de actividades igual, nos hemos adaptado a ella porque sí consideramos que la selección lo ameritaba, ¿verdad? Y bueno, me parece que nos pasó un poquito la factura, sobre todo al inicio. Después del minuto 15 tratamos de llevar a la calma, lo llevamos en el camerino, respiramos un poco, replanteamos, ordenamos, porque incluso nos desorganizamos en la fase ofensiva, y ya luego el gol aprovechar, porque claramente habíamos encontrado un poco de espacio, sabíamos que Nicaragua se iba a desgastar de estar haciendo recorridos detrás de la pelota, y los espacios se iban a quedar, y ya algunas jugadas hasta increíbles, ¿verdad?, de que no ingresaran, pero bueno, gracias a Dios nos vamos con 2 a 0, conscientes de que pudo haber sido mucho más abultado el marcador. Amelia, ¿qué tal? Rodolfo Méndez de Radio Colombia. Ahora que usted mencionaba eso de tanto tiempo no jugar por acá, ahí va mi pregunta. ¿Cuánto ayuda esto para lo que viene el martes contra El Salvador? Porque siempre cuando uno quiere lucirse ante los de uno, ¿verdad?, siempre pasa, uno quiere estar mejor cuando está con los de uno. Esta presión que hubo todo, ¿cuánto ayuda para ya, que se ha matado un poco para el partido del martes? No, yo creo que es clave, es fundamental. También va a ser importante lo que vaya a pasar entre el partido de ellas el domingo, ¿verdad?, que juegan acá. Yo creo que tenemos claridad del escenario, había un poco de incertidumbre, incluso para mí, para todo el cuerpo técnico, porque nunca hemos estado bajo este escenario. Por lo menos mi persona solo ha dirigido dos partidos en casa y han sido partidos amistosos, que fue el de México en el 2017. Así que yo creo que tenemos el control de los factores, porque ya sabemos que nos vamos a encontrar y ahora pues a intentar ser lo más contundentes posibles. Si tenemos que hacer variantes las haremos, pero no podemos tomar decisiones hasta que veamos por lo menos el rival para tomar referencias en algunos casos. Amelia, buenas noches. Adriana Hernández de Tetémas, ¿le cuesta armar el rompecabezas con jugadores de tanto talento y nivel que tiene actualmente? Vimos el once estelar, pues prácticamente jugadoras titulares en todos sus clubes y también las que están en el banquillo, pues son titulares, ¿verdad?, en todos los clubes. Me imagino que es parte de lo que más le cuesta a usted elegir el once estelar, sobre todo pensando en el partido del martes. Sí, lo mencionaba ayer en la conferencia. Creo que lo más difícil en primera instancia es escoger las 20 o escoger las 18. Hemos adaptado un modelo, una forma y hemos considerado en este caso que estas son las jugadoras idóneas. Yo creo que tal vez el once no es tan complicado porque los entrenamientos y los trabajos con ellas nos ayudan bastante en lo que queremos perfilar para el partido. Teníamos una duda hasta el día de ayer, sobre todo en ataque, pero bueno, consideramos que el día de hoy fue una buena decisión. Consideramos que era lo más fuerte, también tomando en cuenta que los cambios son bastante fuertes, nos dan características en algún momento. De hecho, los tres cambios del día de hoy son las nueve y las dos volantes por afuera, ¿verdad?, totalmente ofensivos o por lo menos intentando refrescar un poco el ataque, pero sí muy contenta de tener esa posibilidad. Hace algún tiempo no teníamos tantas opciones y al día de hoy, pues a Dios gracias. Primero, son bastante jóvenes y segundo, tienen bastante calidad las 20 para poder competir. Amélia Fernanda Murillo para Deportivas del 13, muy buenas noches. Ahora, conversaba la directora técnica de Nicaragua que precisamente la selección pinolera está atravesando un cambio generacional importantísimo. Hoy vemos que jugadoras de la Selección Nacional de Costa Rica, muy jóvenes, que se han adaptado a este proceso también con usted, lo hacen de una muy buena manera, inclusive con gol, ¿verdad?, respondiendo con gol. ¿Está satisfecha con ese cambio generacional que ha atravesado, o que está atravesando la Selección Nacional de Costa Rica? Y también si me puedo analizar, Amélia, disculpe, a profundidad la selección del Salvador. Gracias. Sí, primero, me llena mucho que las dos jugadoras que hayan anotado el día de hoy, primero son seleccionadas sus 20, ¿verdad? Una acaba de cumplir 18 y la otra acaba de cumplir 17 años. Son jugadoras que han sido recurrentes en los últimos dos años en la selección mayor. Sin embargo, ahora vemos frutos, pero hemos pagado un precio alto, ¿verdad? Yo creo que en el tema de fogueos, sobre todo internacionales, amistosos, nos ha costado mucho, ¿verdad? Hemos apostado por ellas, en algún momento tuvimos fogueos que no fueron en fecha FIFA y optamos solamente por las que jugaban o que juegan a nivel nacional y nos ha costado un poco. Estoy satisfecha, contenta de ver que las 20 compiten, independientemente de la edad. Hemos aprendido a medirlas bajo ese parámetro, ¿verdad? Y el día de hoy nos llena muchísimo más. Y de hecho fue la reflexión que hice apenas terminó el partido, ¿verdad? Le dije a Harold y a Patricia, las dos que anotaron son sus 20, son las pequeñas, las demás aportando su espacio, cada una cumpliendo su rol, pero sí muy contenta de ver que se siente como un equipo un poco más sólido, ¿verdad? Independientemente de quién juega, sin embargo, soy consciente de que falta mucho, ¿verdad? Aquí ya les corresponderá, ellas también están en la selección sub-20, asumir, cambiar. Así que yo creo que el día de hoy nos llena mucho el haber estado, pues, con las variantes puntuales y que las dos que hayan anotado, pues, tomen también un poco de responsabilidad en ese tema. En el caso de El Salvador, es un equipo que venimos de una historia un poco atípica, hace un poquito más de un año, ¿verdad? Podríamos decir que en agosto ganamos 11-0. Si no lo sabían, fue la última vez que nos enfrentamos en el primer partido de IMG en el UNCAF para el Premundial. Cambió de entrenadora, ¿verdad? Tiene ocho semanas de trabajar a tiempo completo. Estamos hablando que son dos meses de pretemporada. Le han prácticamente facilitado todo, ¿verdad? A la profesora llegó el día de hoy y sabemos que va a ser un partido completamente distinto. Tenemos una ventaja que a partir de ahí vamos a poder ver el partido del domingo, que obviamente vamos a venir, ¿verdad? Tiene características muy puntuales, ¿verdad? Y es similar a Nicaragua, pero lo tiene mucho más claro, que es la contraofensiva la maneja bastante bien en sub-20, en sub-17. Tiene jugadoras para eso, dos específicamente que le hemos venido dando seguimiento. Nos ha complicado bastante quitando esta situación tan atípica de hace un año, así que hemos intentado trabajar a partir de ahí, sobre todo la fase defensiva, que nos preocupa. Ahora estábamos atacando y seguíamos referenciando un poco la línea defensiva porque nos tendemos a dormir un poco y hemos tratado de visualizar o de provocar el concepto de defender mientras atacamos, que no es nada sencillo. Así que ya me profundicé un poco, pero al fin de cuentas muy consciente, ¿verdad? De que estamos a la puerta de ganar, si Dios lo permite, pero también de que va a ser un rival complicadísimo y muy claro el modelo que la profesora tiene, que estaba mediante un equipo, un club dentro del salto. Buenas noches, Amelia, María García. En torneos tan cortos es muy difícil hacer variantes y planificar los juegos por el poco tiempo que hay, pero ¿qué tanto puede variar este equipo al del martes tomando en cuenta que ya va a haber también a la selección del Salvador jugando el domingo? Bueno, yo creo que es nuestra realidad. Tenemos ya mucho tiempo de estar trabajando, quizás no el tiempo que nos gustaría, pero conscientes de que es con lo que contamos. Lo mencionaba ayer también que tuvimos dos meses bastante buenos, cuatro semanas de preparación. Aquí solamente no hay una jugadora en lista final de las que fue a Panamericanos, que es Valeria del Campo, que es otra sub-20, y después de ahí está todo el grupo, todo lo trabajó. Entonces tenemos un trabajo acumulado que hemos apostado a ese, apostamos al grupo, apostamos a la forma, la idea. Ya lo diría que vamos a valorar, uno, el estado de todas las jugadoras. Prisida Chinchilla se contracturó, gastronemio está bastante bien, pero lo vamos a valorar. El día de mañana valoraremos a todas las demás que hemos estado con algunas dosificaciones de carga durante la semana con otras de las muchachas. Así que vamos a terminar de tomar decisiones el domingo a las seis de la tarde, cuando ya veamos un poco más la figura. La tengo clara, sin embargo, hay ciertas cosas que me gustaría revisar, o por lo menos confirmar, pero yo creo que va a ser un equipo bastante similar a este. Doña Amelia, buenas noches. Maynor Solano de Repretel. ¿Cuánto le sirve este partido pensando en un posible panorama del día martes contra la selección de El Salvador en cuanto a la cantidad de volumen que tuvo, de definición, y qué tan complicados se vuelven para usted este tipo de partidos desde la línea técnica, más o menos, donde usted ve que se genera, se genera y no se nota? Bueno, es una dinámica que es muy común, ¿verdad? En cualquiera de las tres divisiones, incluso en menores nos pasa mucho. Ya sabemos que los equipos, por lo menos del área, tal vez podría aceptar un poco a Panamá, que sí opta por presionarnos un poco más adelante, pero siempre es complicado, y sabemos que el primer gol es clave, y ese era uno de los mensajes que teníamos. Habíamos trabajado durante la semana igual, vamos a reforzar el tema de definición, el tema de contundencia de estos tres días, especialmente domingo y lunes, ¿verdad? Porque está claro que podemos ser mejores, ¿verdad? Que podríamos complicar el partido un poco menos, así que el panorama es perfecto, porque vimos todas las variables desde la afición, que le agradecemos muchísimo a todas las personas que vinieron, desde el entorno, desde jugar en casa, desde tener el control, desde tener que llevar el juego, tenemos siete partidos, donde solamente uno nos ha correspondido recibir o estar jugando contra un equipo versus defensa profunda, que fue Argentina. Después de ahí, todos los demás nos presionaron, los cinco de Panamericanos, el tema de Chile en agosto, y este último, que nos cambia un poco la forma, ya lo mencionaba Argentina. Entonces también el que el rival te cambie, y la propuesta que te ven a hacer, pues nos cambia un poco, y yo creo que la adaptación que tuvieron las muchachas fue bastante buena, ya lo mencioné, llevamos un poco a la calma, apostamos un poco a la experiencia de ellas también, que la mayoría la tienen, y a Dios gracias, pues cayeron las dos anotaciones, y ojalá hubieran caído más. Buenas noches, Amelia, acá, Fiorella Mací de la Nación. Amelia, usted ahora lo mencionó, ¿verdad?, de una semana diferente a la que tal vez no estaban acostumbrados, y ahora también decía del partido que tuvieron amistoso en el Ricardo Zapriza contra México, hace casi dos años. Cambió mucho, ¿verdad?, en ese tiempo cambió mucho, hoy se vio más afición, incluso la afición muy metida con el partido. ¿Qué sentimiento también le deja, me imagino, eso? Porque uno desde la grada lo vio muy diferente, si tomo ese partido contra México de referencia, por ejemplo. Si son dos partidos diferentes, ¿verdad?, en primera instancia ya cambia completamente para el grupo, o a lo interno, de que sea amistoso a que sea por puntos, como fue el día de hoy. Yo creo que en ese momento llegó bastante gente también al Zapriza, sin embargo hoy yo creo que se hizo sentir un poco más, y creo que lo más positivo fue que en ningún momento sentimos algo negativo con la afición, a pesar de que en algún momento se complicó un poco, sobre todo en el primer tiempo, llegamos un poco a la imprecisión, a la ansiedad como ya lo mencionábamos, así que yo creo que se lo merecen, ¿verdad? Yo diría que por ahí, las muchachas, que la gente las venga a apoyar, ha sido un grupo que, exceptuando el año anterior, a través de los años y el tiempo, pues ha demostrado y se ha caracterizado, pues por intentar hacerlo mejor, por la camisa, por todas las características individuales de cada una, en relación a su vida personal, pero en este caso aprovecho para agradecer, ojalá que el martes nos apoyen, porque es una final, no deja de ser importante, no pasa absolutamente nada con el partido de hoy, si el martes no sacamos el partido, así que yo creo que cambia, es importante, pero también nosotros tenemos que hacer una retroalimentación, ya un poco más en frío, ¿verdad? Contenta por ver a la gente, por ver a las muchachas que están contentas también, pero igual conscientes de todo lo que falta. Amelia, buenas noches. Reina Dólez Luis. Yo le ponía atención a su trabajo en la línea, y me llamaba mucho ese detalle de que persistentemente estaba haciendo señalamientos en cuanto al parado defensivo, más allá de que también estaba viendo la parte de adelante, pero mucho se estaba concentrando en el planteamiento defensivo, a pesar de que Nicaragua atacaba poco. ¿Qué pasaba por ahí? Bueno, como lo mencionaba, si mal no me equivoco a Maynor, el escenario es un poco atípico por todas las variables externas, pero también por el tema futbolístico. No estamos, digamos, tan acostumbradas, por lo menos en el último semestre, a tener el control de la pelota tan claro. Y si algo que nos ha preocupado mucho, de hecho fue lo que más trabajamos a nivel defensivo en la semana, fue la contra defensiva, o por lo menos la ofensiva de ellas. Entonces, hemos venido insistiendo en que por lo menos las que quedan resguardadas atrás no vean el juego. Es un concepto un poco específico igual, no vean el juego y estén un poco atentas a las que quedan. Nos ha pasado factura el estar descuidadas. En los dos últimos juegos de ellas tuvimos dos goles en contra, muy similares a una contra igual. Así que para nosotros era importantísimo que lo que estuviera pasando adelante sí fuera lo más efectivo, pero también que en el momento que hubiera un traspérdida o que tuviéramos que hacer la transición hacia atrás, pues estuviéramos lo mejor posicionadas posibles para no tener ningún problema y gracias a Dios así fue. Buenas noches, Amelia Aldo Navarro, Fútbol de Costa Rica. Amelia, tal vez nos puedes contar la importancia de anotar en un gol en el primer tiempo para que el partido se acomode el próximo martes y ya teniendo el resultado a favor poder manejarlo mejor. Bueno, ese era el objetivo hoy, anotar lo más rápido posible. No se dio, replanteamos y ya vamos a intentar controlar variables igual. Todos los partidos son diferentes. Ya digo que las características del Salvador son bastante distintas. En este caso, pues vamos a intentar anotar lo más rápido posible, pero tenemos un rival al frente que ya nos vio, nos observó, lleva esa ventaja, nosotros nos veremos y ya replantearemos. Ojalá que podamos anotar rápido, pero también con todo el respeto que merece. ¿Una consulta más? Sí, Amelia. Rodrigo Calvo, Buzón de Rodrigo.com Le he dado seguimiento desde que usted debutó con la selección y el crecimiento en juegos oficiales en porcentaje ha aumentado, por ejemplo, y sobre todo en el último año con el crecimiento en Panamericano, incluyendo el partido de hoy, llega al 68%. ¿Cómo ha canalizado para mejorar el rendimiento del equipo después del trance de lo que fue el premundial del año pasado para mejorar en dinámica, que tal vez fue un espectro que falló el equipo hace un año en la eliminatoria? Pues yo creo que más que dinámica fue que el equipo no compitió y eso es lo que nos llevó a analizar, a valorar, a revisar. Nos dolió mucho la eliminación, sin embargo, nos llevó también a replantear y a ser conscientes de que las cosas, pues, no estaban haciéndose quizás de la mejor forma o no tomamos los mejores caminos. Nos tomamos casi seis meses para tomar decisiones, para plantear Panamericano desde que nos invitaron. Cambiamos muchas cosas, cambiamos un poco la metodología de entrenamiento, decidimos cambiar algunas cosas en el juego y lo que más nos preocupaba antes de Lima era que el equipo pudiera competir. A Dios gracias, pues, se dio, ¿verdad? Y ahora lo que nos ocupa es que el equipo siga compitiendo, que es bastante difícil mantenerlo. Entonces, gracias a Dios, pues, ha venido para bien, para que el equipo crezca, para que sigamos debutando jugadoras o sigamos aumentando la cantidad de jugadores que puedan competir en la selección y en este caso, pues, no, creo que no es la excepción. Muchas gracias, Amelia, y muchas gracias a todos ustedes. Era la participación ya de Amelia Valverde en el cierre prácticamente don Leonardo Cordero Zúñiga. Estamos a las 10 con 31 minutos prácticamente en el cierre don Leonardo Cordero Zúñiga de esta victoria que fue, no sufrida, porque no fue sufrida, pero sí trabajada, la victoria trabajada, porque sufrida no, porque la verdad que no, pero sí bastante trabajada para sacar esta victoria. Bueno, en el cierre, don Cristian Williams del Departamento de Prensa de la Federación, yo creo que satisfechos por el resultado y también en la parte económica. Qué bonita cantidad de público. Cristian, gusto saludarlo. Saludos, Leo, a mi amigo Rodolfo y a todo el equipo de Colombia. Primero, gracias por el apoyo, porque una cantidad de gente está aquí por el apoyo de Colombia, a mi solo oficial de la Federación Costa Rica de Fútbol con toda la pauta que nos dan. A ver, satisfechos por la respuesta a más de 3.000 aficionados. No es un tema económico, porque si usted que conoce de estas cosas sabe que dar un estadio y a 2.000 colones, evidentemente la Federación no estaba haciendo lucro. Quería que, o queremos que venga la mayor cantidad de aficionados. Si ya hicimos 3.200, Dios primero que podamos tener 5.000, 6.000 el próximo martes. Pero el resultado nos alegra, nos motiva. Esta selección viene enamorando de los centroamericanos, de los panamericanos, de los centroamericanos y del Caribe, los fogueos que fueron a hacer ahorita a Brasil. Y hoy yo creo que la gente, más allá de la cantidad de opciones que se fallaron, como lo hacían la oferta y ahora, le queda una alegría por la propuesta ofensiva, alegre, por tener aquí a Chile, a Gloria, a Ana Raquel. Que a ver, tienen... Hace 5 minutos todavía estaban firmando todos los... Eso le iba a decir, que me llamó la atención cómo se quedaron una gran cantidad de jugadoras y la afición pidiéndole selfies, autógrafos. Oiga, terminó el partido y llevábamos encima de 40, 40 minutos aproximadamente, aproximadamente más, no sé, por ahí, de que ellas estaban ahí con la afición, la gente muy identificada con ellas. Es un público captivo, ¿verdad? Yo hoy ponía en mi Twitter que ojalá la gente, si la gente que dice que quiera la canción femenina en Costa Rica y que hubiera venido, llenamos en la ciudad. Pero bueno, hay gente que está en Guanataste, está en Limón, que no puede venir. Hoy fue una buena muestra. Y hay admiración, hay admiración porque, no sé, a mí me parece que Costa Rica tiene un parte agua con el Mundial Infantil del 2014, ¿verdad? Y me parece que ahí aparece Gloriana, después viene la calificación al Mundial y aparece Díaz y la presencia internacional, por supuesto, en Camara Champions campeón de Chirley y una generación de Raquel y ya la gente, estas muchachas que están jugando aquí en su gran mayoría, la gente las ubica. Pero hoy hacen goles dos sub veinte, ¿verdad? Entonces, que ya la gente conoce el esfuerzo de Zapriza, el esfuerzo de Moravia, el esfuerzo de la Jolense. Por ejemplo, la Jolense y Zapriza están poniendo todo su equipo de comunicación a trabajar por el fútbol femenino, Tede Mas y Tigo están transmitiendo el fútbol femenino. Entonces, todo eso suma. O sea, ya no son once desconocidas con uniformes de la selección nacional, sino que la gente sabe quién es Noelia, ¿verdad? Y como usted le dice, esto no se ve en el fútbol femenino masculino por diferentes razones. Pero ya les digo, hace diez minutos estaban ahí entregando desde Dinia, que ni siquiera jugó hoy, hasta Priscila, que hizo el primer gol o María Paula o Raquel firmando autógrafo, lo cual, no sé, me hace prever y ahorita lo estábamos hablando ayer con algunos compañeros que tenemos que prepararnos porque creo que el próximo martes va a venir todavía más afición. Ojalá. En buena hora. ¿Cuál es el costo de las entradas para recordarlo? Dos mil colones. Hoy hubo un tema y tal vez si nos apoyan inclusive el domingo que es el clásico recordando a la gente, compren las entradas. Hoy mucha, mucha gente entró con el partido iniciado. Pueden ir, ahora que tienen que ir el fin de semana a los Servimas, compren la entrada o compren de una vez en SpecialTicket.net y entran directo. Hoy teníamos, a ver, de esas tres mil personas que habían acá, les aseguro que aquí la vinieron a comprar dos mil ochocientas personas. Entonces había fila, hubo gente que tuvo que hacer fila de una hora cuando lo pueden hacer. Hoy mismo ya, ahorita que vamos yendo Radio Columbia, métanse a SpecialTicket.net, compren su entrada y mañana, el domingo o el lunes o el martes cuando vienen para acá, pasan a cualquier Servimas y la retira para que no tengan que estar afuera del estadio haciendo fila. Perfecto, gracias Christian. Christian Williams del Departamento de Prensa de la Federación, con esto nos estamos retirando, nada más contándole a Rodolfo, la muchacha de la selección de Nicaragua que prácticamente terminó, o sea, no podía ni apoyarse, la acaban de trasladar al hospital. Iba en una de las ambulancias de emergencias médicas que le da la cobertura a la Federación, parece que es una fisura, bueno, van a ir a valorar si es esguince o fisura, yo creo que en la forma que ella se apoyaba, cuidado si ahí, cuidado si no hay más que fisura, ¿verdad? Por cierto, porque no se podía ni mover, yo no sé, y ella en un momento determinado hizo un esfuerzo para ir a una cobertura y no podía apoyarse en su pierna derecha, extralada en estos momentos a, no sé, a un hospital, al hospital más cercano, puede ser el hospital San Rafael, aquí de Alajuela, así que con eso damos la información y con esto también estamos cerrando don Rodolfo Méndez. Así es, nos vamos don Leonardo Cordero Zúñiga 2 a 0 ganó la selección de Costa Rica en un partido bien trabajado, el domingo juega aquí en este mismo estadio juega Nicaragua ante El Salvador y Costa Rica jugará el próximo martes 8 de la noche ante El Salvador aquí para ya sellar el paso a la siguiente ronda. A nombre de don Javier, perdón, de don Roberto Torres en el Control Master, también de quién? Don Roberto Torres sí, Aymah. Aymah, sí, Aymah. También con don Juan Carlos Ugalde, aquí Martín Gutiérrez en la parte técnica, Marvin Centeno, don Rodolfo Méndez, un servidor, Leonardo Cordero Zúñiga, todos bajo la dirección de don Eduardo Valdárez Filipe, les agradecemos a todos la sintonía, pero quédense aquí porque viene una programación muy especial aquí en la 13 veces Mundialista Colombia con un país en sintonía. Buenas noches, bendiciones, que la pasen bien. con un equipo ganador, es Colombia un sentimiento que llevamos todos en el corazón. Vamos, vamos al deporte, con Colombia a disfrutar, nuestra audiencia siempre atenta, donde vaya nunca deja de escuchar. Vamos, vamos a las pistas con un equipo ganador, con mi radio y los motores, acelerando a fondo con mi corazón. Vamos, vamos al estado, que queremos despegar esos goles. ¿Le gustaría hacer de su hogar o organización un lugar más amigable con el ambiente? Visítenos en el centro